Mix Ayer me llamó él y me ha contado que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió cuando tu amiga te atreviste a confesarle Que soy tu único amor y que me deseas Que cuando le haces el amor me piensas Pero lamento decirte yo no Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Si tú me interesas y olvidarme no has podido ¿Qué haces ese amor? Sí solo me dejaste y me echaste al olvido Muriéndome Y Y Y Y Y Y El tiempo que te he tirado a la basura Al diablo tu amor No vengas a llorarme pidiendo perdón Y yo te dije que de esto te arrepentirías Y mira lo que son las vueltas de la vida Te he quitado un cachecón donde no había salida Y hoy vienen a contármelo de tu traición No me interesas y olvidarme no has podido Si solo me dejaste y me echaste al olvido Y mira lo que son las vueltas de la vida Y tu callejón donde no había salida Y hoy vienen a contármelo de tu traición Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Oh no No me interesas y olvidarme no has podido Si solo me dejas y me echas al oído Muriéndome, yeh, yeh, yeh El tiempo que te te tiraba a la basura Al diablo tu amor, oh, oh No vengas a llorarme pidiendo perdón Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Este es el sonido que pega Que DJ Como Dono Renixa Volumen 7 Si no, no siento nada, ya no siento nada